El lago de Coatepeque es de origen volcánico y está situado a 18 kilómetros al sur de la ciudad de Santa Ana. Tiene una altitud de 745 metros sobre el nivel del mar y una superficie de 25.3 kilómetros cuadrados. Además, su profundidad es de 115 metros. Cuenta con una isla llamada la Isla del Cerro Oteopán. El topómino coatepeque significa Cerro de Culebras en lenguaje náhuatl. Nosotros, con los estudios que tenemos de calidad de agua, podemos establecer que quizás Coatepeque tiene, si no hacemos nada para mejorarlo, tenemos unos 10 años de continuar con esta situación y que se vaya agravando para llegar a perderlo. La idea es que los unamos por una sola causa, por el lago, porque en realidad, porque de aquí, el medio mundo de aquí vive, de la pesca, del agua. Hay gente que vive de la pesca, solamente de eso. Entonces, tendría que rebuscarse a la gente por buscar otro medio. Pero se consume de aquí del lago, el lago contaminado, y se vive de ahí mismo. Cada mes gastamos más de 40 dólares en agua, por falta de un sistema, que aquí no contamos con agua potable. Ningún gobierno ha venido a proponer poner agua potable. La concientización con las comunidades, porque aquí el problema no es solamente de uno ni de otro, sino que el problema es quizás de todos los que estamos involucrados. Nosotros como municipalismo, nosotros como alcaldía, tenemos que ver y gestionar la forma de podernos abocar con personas que sepan qué es lo que podemos hacer. El lago de Coatepeque alberga en su cuenca tres restaurantes en Los Miradores, dos restaurantes en La Bendición, 37 lotificaciones de quintas, 35 lotificaciones de comunidades, cinco quintas de alquiler para eventos, tres hoteles y un motel. El lago de Coatepeque lleva ya quizás un periodo de unos 30, 20 años de un alto crecimiento en el tema de desarrollo comercial y por ende también en el tema de desarrollo poblacional. Pasamos de tener quizás a finales de los años 80 unos 2 mil habitantes que viven en la cuenca a lo que tenemos ahora aproximadamente 8 mil habitantes en la cuenca. Eso nos ha llevado a un crecimiento exponencial en todo sentido, en las necesidades, en el consumo, en lo que se utiliza para cada una de las viviendas que tenemos en la cuenca, pero esto provoca a la vez un desequilibrio del medio ambiente que tenemos en el lago. Nosotros el año pasado logramos sacar 500 toneladas de basura del lago y que gracias a la alcaldía del Congo y la alcaldía de Santa Ana fueron llevados a su lugar de origen donde esta basura ya no iba a estar regada en todo lo que es la cuenca del lago. Ahora con las campañas de limpieza que estamos haciendo todos los domingos, su acuática estamos logrando sacar de 1700 libras hasta 1800 libras de basura de lo que es la parte del lago por domingo. Casi estamos hablando de una tonelada de basura que estamos sacando. La Fundación Cuatepeque realiza 12 campañas de limpieza al año, 4 con el apoyo de voluntariado y camiones de vides, 8 con las comunidades y centros escolares. Este proyecto beneficia a los casi 8 mil habitantes de la cuenca y visitantes temporales. Cuatepeque a diferencia de Ilopango es no tenemos una salida, no tenemos una flente de entrada ni una flente de salida. Entonces eso lo que hace es que por la disposición geológica que tiene el lago, que es prácticamente, la cuenca es prácticamente un huacal donde todo lo que cae sobre las laderas llega hasta el manto acuífero. Entonces eso incrementa la situación de contaminación ya que no hay una salida de ese afluente. Quiero decirles que aquí nosotros el lago, Cantón La Laguna, es el único cantón que tiene un camión de basura todos los días. Es el único cantón que tiene un camión que viene desde la mañana y a recoger toda la basura. El problema que se ha dado es que hay algunas entidades aquí como iglesias, quintas que a veces tienen eventos y la basura no la logran sacar cuando el camión va a pasar y lo que hacen a veces es que lo tiran en cielos abiertos. En este sentido la gente viene y tira la basura. El lago, el pescado ya no sale. Nosotros pasamos recogiendo la basura, se va el huevito, queda solamente el pescadito pequeño, se destruye el huevo. Entonces el lago, la basura se va para el fondo del lago, ahí anda el pescado. Entonces ya no hay, pescado ya no hay porque nosotros mismos tenemos la culpa, pues destruimos. ¿Verdad? Como humanos somos destructores, lamentablemente. Cuando nosotros comenzamos con el proyecto de manejo de desechos sólidos, nuestro diagnóstico inicial en el 2015 nos señaló 22 basureros a cielo abierto. Ahorita tenemos 16, ¿verdad? Hemos avanzado, pero aún hay muchísimo trabajo por hacer. El trabajo que hemos realizado en este sentido ha sido apoyándonos sobre todo en el juzgado ambiental. El juzgado ambiental recibió por parte nuestra todo un listado y una descripción exacta de la cantidad de basura que hay en cada uno de estos basureros con su ubicación GPS y con todo lo necesario para poderlos abordar. De una u otra forma son las alcaldías las que deben de trabajar estos basureros a cielo abierto a eliminarnos. Estamos preparando las ordenanzas municipales, hacerlas más directas a que no nos ensucien nuestro lago. La gente que viene ya ustedes van a poder ver dentro de unos días, vamos a poner cada kilómetro unos letreros. Estamos unidos también con Fundación Cuatepeque para que esos letreros van a estar diciendo que son kilómetros limpios de nuestro lago. El 98% de las comunidades de la cuenca, comercios o quintas no cuentan con un sistema de tratamiento de aguas negras ni grises, por lo que los líquidos bajan crudos por quebradas hacia el lago. Hay gente que manifiesta que han tenido dolor de estómago, ay me duele el estómago porque tomé agua del lago y muchas veces hay quienes que tenemos la posibilidad de comprar una bolsita de agua o botella de agua y la podemos tomar en el caso y hay quienes que no pueden. Entonces esta gente no tiene otra opción más que ir al lago y consumir agua del lago. La otra gran amenaza que consideramos como Fundación Cuatepeque, que es la principal amenaza que tenemos en el lago, son los desechos líquidos, la alta contaminación por desechos líquidos de los núcleos de las poblaciones. Tomamos una muestra de agua de cierta distancia de la orilla, no muy al fondo y sí es lamentable porque el laboratorio donde fue llevada esta muestra encontró escherichacol y otra bacteria, salmonella. Aquí no tenemos agua potable nosotros, no tenemos anda, no tenemos nada, entonces por ley tenemos que asumir la misma agua del lago porque hay gente que no tiene plata para comprar su pichinga de agua. No hay ninguna institución, nada, que se nos busque como comunidad y nos diga tenemos este proyecto para que usted no consuma agua del lago. No. El principal objetivo son los proyectos de paliar la amenaza de los desechos líquidos. ¿Qué es esto? Es lo primero a través de nuestro convenio con el Ministerio del Medio Ambiente hacer un diagnóstico ambiental de desechos líquidos del lago de Cuatepeque. Ese es un estudio que sabemos que es un estudio un poco caro, estamos hablando de quizás unos 150 mil, 200 mil dólares, según lo que el Ministerio nos ha mencionado, pero que hay que hacerlo ya. ¿Qué es lo que nos va a determinar? ¿Qué es el resultado de ese estudio? Es una solución técnica para la cuenca. En Cuatepeque, como te lo mencionaba, ya no podemos estar con fosas sépticas, fosas de absorción, sino que tenemos que dar el siguiente paso. La Ley de Medio Ambiente, en su artículo 49, inciso A, establece que se debe garantizar con la participación de los usuarios la disponibilidad, cantidad y calidad del agua para el consumo humano y otros usos, mediante los estudios y las directrices necesarias. Asimismo, en el inciso D, dictamina que se debe garantizar que todos los vertidos de sustancias contaminantes sean tratados previamente por parte de quienes los ocasionare. Estamos en el bajadero El Estoraque, conocido más en el lugar como Comunidad El Estoraque, donde pueden ver estos caños son los que abastecen el agua a 76 familias de la comunidad. Esta agua que la gente usa va directo al lago y la casualidad es que esta misma agua que va para allá, ahí regresa para arriba, miren, porque ahí va para el lago siempre. Aquí van plástico, basura, miscelánea, papel higiénico, cótex, pámperes, plásticos, cobijas y esto va a parar directamente al lago. Es la misma agua que la misma gente recibe después. Ahorita, este es el ojo del huracán ahorita, ver cómo erradicar este problema, porque esto sí es grave, porque ya la pobre gente no puede estar tomando agua con alto grado de contaminación. Los pobladores se ven obligados a financiar sus propias bombas subacuáticas para extraer agua del lago y hacerlas llegar a sus hogares. El bombeo lo hacemos nosotros a través de una bomba sumergible de 5 caballos de capacidad, ¿verdad? Y el agua de aquí la introducimos hasta quizás como aproximadamente un kilómetro, digamos, un kilómetro de acá a lo largo y así a lo ancho o quizás andamos por medio kilómetro en cuadro, ¿verdad? Para darle el mantenimiento del agua a la gente. Andamos por 81 personas, 81 que son los que tienen el servicio del agua. Por eso hay una directiva que se encarga en mantener el proyecto, ¿verdad? Cada quien pagamos 6 dólares mensuales, ¿verdad? Pero esto es para mantener el proyecto, nada más. No hay lucro de otras cosas, nada más el proyecto. Por eso le digo yo que cuando nosotros necesitamos ayuda de la alcaldía, le solicitamos a ellos, ¿verdad? En algo que nosotros ya no podemos, porque hay mucha gente que puede y muchos que no. Más que todo el agua lo utilizamos para los servicios básicos del hogar, lavar trastos, lavar ropa, bañarnos, nada más. Nosotros tenemos unos sistemas de filtro y ahí la metemos al filtro y eso tomamos. Nosotros lo que estamos viendo es la forma de querer que ya esas aguas grises ya no vengan a parar a la cuenca, sino que ahora tener esos pozos de absorción que sea como lo que retiene y ya no pueda bajar más al agua. Entonces en esa parte también vamos a trabajar. Lo único, como ustedes saben, no es de la noche a la mañana, no es fácil. No es fácil, la verdad es prácticamente unos 80 años de estar en este desarrollo continuo sin tener un orden, ¿verdad? Y que a partir de hace 7, 8 años las cosas han ido cambiando, las cosas han ido desmejorando por las condiciones de alto crecimiento, pero era el momento en que había que trabajar para que las cosas se fueran ordenando. Los negocios de las zonas han tenido que acoplarse a las disposiciones y directrices de la municipalidad y de los ministerios de salud y medio ambiente, en donde les exigen los requerimientos mínimos para poder funcionar. A partir del convenio que firmamos con el ministerio de salud, poco a poco los negocios se han ido adecuando, siempre tomando en cuenta los requerimientos mínimos del ministerio de salud, que son trampa de grasa, fosa séptica, pozo de absorción. Entonces, esos son los requerimientos mínimos, los cuales nuestro objetivo es de superarlos, ¿verdad? Porque ya en Coatepeque, en esta disposición, ya no podemos tener esos requerimientos. Pero bueno, los negocios poco a poco se han ido adecuando. Quizás tenemos ahorita un 75% de la cantidad de negocios ya adecuados o que se están trabajando para terminar la adecuación. Debido al descontrolado crecimiento comercial y urbano y a distintas denuncias de contaminación en la cuenca de Coatepeque, el Juzgado Ambiental de Santa Ana ordenó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a la cancelación de todos los permisos de construcción, desde agosto de 2018 a marzo de 2019, por lo que salió a la luz el decreto número 9. Nosotros iniciamos desde el 2007 a organizarnos porque en aquel entonces no existía turismo ni nada en la zona. Entonces se creó la Asociación de Desarrollo Turístico del Lago Coatepeque. Desde entonces empezamos a promover el lago haciendo festivales gastronómicos. Ya en el 2016 aproximadamente vino una ONG y nos apoyó, nos hizo el estudio, lo que costaría el tratamiento. En el 2017 ya nos hizo el estudio, ya nos iban a apoyar con parte del dinero, pero ya Medio Ambiente no dio los permisos porque había un decreto. Entonces ya no se pudo hacer la planta esa que pensábamos hacer. Entonces ahí está de que a la ONG se le acabó el tiempo y se perdió ese dinero. Vaya, actualmente estamos con la unidad de salud. Bueno, nos ha exigido también lo mismo de los permisos y todo eso. Ya cumplimos con todos los requisitos para hacer otra fosa, ya distinto el diseño, pero sí fosas que están autorizadas para no contaminar. Pero hoy tenemos el problema que la alcaldía no los autoriza. De parte de la alcaldía tengo a Mario Cartagena, que es el de Medio Ambiente, y él está trabajando en eso, en ver que las personas comiencen a hacer el tratamiento de aguas residuales. De que van a tratar en consejo, van a tratar en consejo, se reúnen y se reúnen y nunca nos dan una respuesta. Pero hoy que solo necesitamos prácticamente una firma para que la unidad de salud ya lo dé la factibilidad. Ahí está de que nos están alargando el tiempo y nosotros nunca podemos construir lo que se necesita. Este decreto que el Juzgado Ambiental de Santa Ana solicitó al Ministerio de Medio Ambiente y que el Ministerio de Medio Ambiente lo realizó fue porque precisamente el juzgado recibió múltiples denuncias de todo lo que estaba ocurriendo en la cuenca. Entonces el juzgado le pide al Ministerio de Medio Ambiente, miren, ahorita paren de dar permisos de construcción, mientras me presentan unas directrices ambientales y uso de los suelos del lago de Coatepeque. Entonces fueron siete meses de no dar permisos de construcción, hasta que se cumplió el plazo y el Ministerio presentó unas directrices ambientales. Era fundamental las directrices porque es el primer paso, ¿verdad? Es establecer qué cosas se pueden construir en el lago y qué cosas no en cada uno de los terrenos. Nosotros como Seación hemos recaudado fondos, ya tenemos unos fondos para empezar a construirlo, pero sin el permiso no se puede. Nosotros tenemos toda la voluntad, pero si no es una cosa, es otra. Bueno, sí, nosotros como siempre cuidando el medio ambiente, que prácticamente todos vivimos del agua y nadie quiere que se contamine, ¿verdad? Entonces solicitamos una capacitación a la Universidad Unicae a través de CEDEMIPE, que nos orientaran sobre un sistema ecológico. Pues ya ellos hoy nos entregaron ya, ¿con qué nos podemos ayudar para no contaminar más el lago? Reutilizando cosas que, plástico, vidrio, cosas así, hacer algún adorno, no usando platos desechables y no que es biodegradable para las personas que quieren llevar el producto. Y no usar las pajillas, sino comprar de las nuevas que han salido, que son biodegradables, que son menos contaminantes. Ante el éxito turístico que ha tenido la zona comercial del lago de Coatepeque, instituciones como CONAMIPE, académicos y empresarios de otros municipios, los visitan para replicar su modelo e implementarlo en su lugar de origen, como es el caso del lago de Ilopango, por lo que sostuvieron un encuentro para realizar un intercambio de conocimientos y experiencias. En primer lugar, nos hemos reunido con aquellos grupos que están trabajando y están potenciando el turismo en este lugar, pero no solo simplemente están potenciando el turismo, sino que creo que también están solventando diferentes problemáticas familiares y sociales, ¿verdad? Que llamo mucho la atención. Nosotros en Ilopango tenemos un problema de violencia y específicamente por eso es que a veces el turismo no se ha potenciado como en realidad se quisiera potenciar. En este lugar se han vencido esas barreras. Hemos oído entre todo lo que hemos estado compartiendo, hemos escuchado cómo los jóvenes están teniendo oportunidades de empleo, que esa es una cuestión de que en muchos lugares están causando problemas. Entonces se le está dando la oportunidad al joven a que pueda tener un ingreso económico, que a veces es importante y básico. Bueno, uno es eso, ¿verdad? El tema medioambiental es el punto focal. A partir de ahí, ¿verdad? Hacer todo un estudio o un desarrollo de turismo sostenible a partir de todo lo que el lago de Cuauhto Peca ahorita nos está enseñando. Entonces, a partir de ahí lo que vemos es un tema educativo, uno en las comunidades, luego todo un proceso de sensibilización y lo más importante es que nos llevamos de aquí ir involucrando a los jóvenes y a las mujeres, que son grupos vulnerables muy importantes en el proceso para ir enfocándolos, ¿verdad? en el tema empresarial y los núcleos familiares sean parte de ese proceso. De acuerdo con la Ley de Medio Ambiente, el desarrollo económico y social debe ser compatible y equilibrado con el medioambiente, tomando en consideración el interés social señalado en el artículo 117 de la Constitución, que, a su vez, estipula es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medioambiente, para garantizar el desarrollo sostenible. La idea es que los unamos por una sola causa, por el lago, pues, porque en realidad, pues, porque en realidad de aquí, el medio mundo de aquí vive, de la pesca, del agua, hay empresas que están sacando agua del lago sin un control, un control de agua no lo tienen. Entonces, pero esa gente deseamos que se una a esta campaña también, porque es parte de nuestro trabajo. Tal vez hablar en general, que se nos escuche, que se nos oiga como comunidad, que somos parte de, tal vez a la gente, al turista que viene, que tome conciencia, que traiga su bolsita de basura, que se la lleve para el lugar de reciclaje. El agua es bonito, que lo cuidemos, ¿verdad?, porque la verdad es lamentable, si podemos observar la basura que está alrededor, ¿verdad? Entonces, y a las instituciones que están, que por favor, que nos ayuden, que si es posible, que nos tengan agua potable, pues, que nos tiren agua potable a las comunidades. ¿Pero por qué? Nosotros mismos, ¿verdad? Como dice la Biblia, que nosotros mismos, los hombres, somos los destructores de todo. Pues la población que tratemos de no contaminar y ayudarnos uno con otro, porque cuando participamos en campaña de limpieza, todos podemos colaborar, porque es algo que nos beneficia a todos. Que cuando nos visiten, tengan la visión de también, de agarrar la cultura que tenemos nosotros, de estar depositando la basura en su lugar, y de que ya no tiren la basura a cielo abierto cuando vayan en sus vehículos, y que cada día nosotros, como municipalidad, estamos tratando de mejorar este bello lago. Nosotros, como Fundación Coatepeque, queremos desarrollar todas las iniciativas que beneficien a la cuenca, que beneficien al medio ambiente, y que beneficien a la gente que vive en el lago. Sabemos que las condiciones son complicadas y que hay muchísimo trabajo por hacer, pero necesitamos el apoyo de todas las comunidades, de todos los cooperantes, y de toda la gente que ama el lago Coatepeque y que ama El Salvador, para poder salir adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!